El pasado fin de semana acompañamos en sus giras a los candidatos Daniel Ortega en Tisma y Enrique Bolaños en Chinandega. Queríamos ver y sentir la campaña desde abajo y esto fue lo que descubrimos. En Tisma, los sandinistas llegaron a pie, a caballo o en bicicleta a esperar a Ortega que se suponía llegaría a las 10 de la mañana, pero como siempre, el candidato hizo esperar largas horas a su pueblo. A mí no me dijeron a qué hora, que iba a venir hoy sí. Nosotros lo estamos esperando hasta que venga. Estamos aquí porque somos de 100% sandinistas y estamos seguros que Daniel va a ganar. A nosotros nos dijeron que el comandante venía aquí por 11, 11 y media, pero nosotros estamos dispuestos a esperar lo posible esta mañana, a la hora que él venga. La gira de Bolaños en Occidente empezó con casi tres horas de retraso en la Hacienda del Cortijo, donde fue invitado por el empresario Piero Cohen. De ahí partieron hacia Chinandega, donde los simpatizantes liberales aguardaban al candidato con un desfile hípico. Pero además de los locales, llegaron algunos vecinos transportados al lugar por la maquinaria liberal. Venimos de un camión, pusieron dos camiones de transporte y ahí lo venimos. Estamos esperando la avenida de Bolaños, a recibirlo con alegría y que aquí vamos a ganar el triunfo, la victoria nosotros. Esperamos que sea una visita sensacional, donde todas las personas apoyen su candidatura y miremos realmente cuáles son las personas que lo estamos apoyando. Yo ando aquí por la visita del ingeniero Bolaños, que tenemos que apoyarlo a él, con todas las fuerzas que tenemos. En Tisma, la espera del candidato sandinista se prolongó por casi seis horas. Una espera insoportable para cualquier mortal, pero los simpatizantes de Ortega parecen estar acostumbrados y matan el tiempo escuchando canciones que ofrecen la tierra prometida, bailando, desfilando o simplemente aguardando pacientemente bajo un sol implacable. Lo lograremos, lo lograremos con Daniel Presidente, lo lograremos, lo lograremos con Daniel Presidente. ¿Por eso hemos venido aquí para esperarlo hasta que él venga? No, porque me voy a molestar, a lo contrario, siempre estamos esperando. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Lo que sea. Llevo, truenas, soy sandinista y aquí estoy, no me importa el tiempo que sea. En Chinandega, la espera en la concentración liberal tiene como telón de fondo un alegre desfile hípico. Hay música de chicheros de fondo y un calor de 34 grados. Los más interesados buscan el mejor lugar cerca de la tarima donde se prepara el mitin político. Otros prefieren quedarse en los camiones y ni siquiera se bajan, y uno que otro ciudadano se da una vuelta por curiosidad. Más que todo por distracción, porque no está aburrido en la casa. Estoy aquí por el desfile hípico, nada más. Finalmente, en Tisma anuncian el ingreso de Ortega. Jóvenes ciclistas de la comunidad le abren paso, mientras Ortega hace su entrada a caballo. La interminable espera había llegado a su fin. A Enrique Bolaños nadie lo anunció. De repente, una aglomeración y el grito de sus simpatizantes. El candidato liberal había llegado. Pero otra vez hubo que esperar, porque el candidato decidió inspeccionar primero las improvisadas caballerizas. Hasta que al fin subió a la tarima. Ortega habló durante 25 minutos. Repitió las mismas cosas que ha dicho en otras partes. Habló de ofrecer salud, empleo y educación a los más pobres. Un típico discurso de campaña. Pero los tismeños estaban embelezados. Algunos interrumpen el discurso de líder y le hacen preguntas. Y Ortega, halagado, sube el tono de la retórica, provocando mayor algarabía. En la tarima de Chinandega, Bolaños se transforma en el churruco y habla de política a la multitud en términos beisbolísticos. La gente pide ponche para Ortega. Y Bolaños Arenga dice que ellos son oscachar y que decidan con qué bola ponchará Daniel en las próximas elecciones. Sus seguidores piden bola resia y se ponen eufóricos. Ortega ha terminado de hablar, pero nadie se mueve de sus lugares. Es la hora de fotografiarse con el candidato. Los simpatizantes se acercan para saludarlo y le presentan a sus hijos. La sesión de fotos, incluida la proverbial chineadera de niños, dura 20 minutos. Pero Ortega luce paciente y posa con todos para la foto del recuerdo. Después de su discurso, el candidato liberal Enrique Bolaños luce acalorado y hace una parada para un descanso en la empresa de Cazapelas. Pero no todos sus simpatizantes pudieron acompañarlo en esta etapa de su jornada. El pobre es el que lo lleva al poder. El pobre lo lleva al poder. Ya recuperadas las fuerzas, Bolaños recorrió unas cuadras más, pero el calor era sofocante y tuvo que tomar un nuevo respiro. Usted sabe que él tiene que venir a reposar la caloría de tanta gente que tiene. Aquí está con nosotros, porque él es un hombre del pueblo. Es un hombre limpio, un hombre cíncero, que no necesita guardar espaldas. Nosotros lo cuidamos porque es nuestro presidente. Los policías no nos han dado de entrada, porque quería estar ahí adentro. Dice que no hay de entrar para nosotros, solo para los que vienen con ellos de allá para acá. Al caer la tarde, tras la última foto, Ortega se despide de sus simpatizantes que se marchan rápidamente a sus casas con la esperanza de que las promesas del candidato se cumplan. Aunque un poquito soleadito, pero valió la pena. Sí, estuvo alegre todo. Bonitas sus palabras que él dijo. Para nosotros, bienvenido sea todo lo que él anda prometiendo y esperamos en Dios y él que cumplan con sus palabras. Que no hablan de Bolaños y el señor Arnoldo que los ha traicionado. Me gustó lo de la corrupción, que habló del gobierno, que es una cosa que todo el mundo lo sabe, creo yo. El que no lo mira es porque no lo quiere mirar. Estuvo todo bonito y Daniel estuvo con los niños, porque él es el presidente de los pobres, que mira por los pobres. Dale, dale. Ya es hora del desfile hípico y Enrique Bolaños suspende su receso para montar su corcel negro. El candidato se despide de los simpatizantes que todavía lo esperan aferrados a la malla. Nosotros somos liberales hasta las meras cachas, ¿no me entiendes? Y toda esta gente que está aquí también me imagino que son liberales. Todos los nicaragüenses, ¿verdad? Debemos pensar bien en lo que vamos a hacer el día de las elecciones, ¿verdad? Porque realmente nadie quiere pasar a lo de antes, pasar el hambre, todo mi ser y todo lo que pasamos. Los saludables me siento muy emocionada. Y nosotros, los liberales, estamos en buen camino porque nosotros creemos en Dios. Otros liberales que no pudieron estrechar su mano se disputan los adornos de la carroza hípica. Así termina un día más de campaña. Faltan otros 59 días de campaña electoral. La escena se repetirá una y otra vez en los demás municipios y barrios del país. A todos les tocará su turno en el monólogo y las caravanas de esta campaña electoral. ¡Las manos arriba! ¡Hoy es un segundo! ¡Glifando!